Es un programa que comenzamos en el 2010, en el año del Bicentenario. Se discutió mucho que si se hacía algún monumento, qué actividad se hacía, y lo que decidimos fue invertir en educación, en algo que trascienda la coyuntura. Y allí empezamos con este programa de inclusión educativa. Lo que le contábamos hoy a los docentes es un programa que se viene haciendo en el 2010 con excelentes resultados, es un programa que se viene haciendo con recursos propios, con lo cual es un programa que vamos a implementar junto a cada intendente y los senadores en toda la provincia. ¿Y en qué consiste? A fin de año sabés quién terminó la primaria y sabés quién se anotó para la secundaria. Ese simple cruce de datos te da la información más valiosa de una comunidad. ¿Quién empieza a quedar afuera o a quién vas a buscar para que no quede afuera? Y con cada intendente lo hicimos en ese momento, como intendente yo, fuimos a la casa a hablar con los padres, a acompañar a ese chico, a anotar a la escuela. Si había un problema económico, había una beca. Si había una necesidad de un docente de apoyo, allí estaba el docente de apoyo. Pero había que garantizar que no quedara un solo chico de la ciudad, porque la barriamos casa por casa, sin que esté inscripto en su escuela secundaria y pueda empezar. Es lo que vamos a hacer juntos. Nosotros vamos a asumir el 10 de diciembre. Y el primer día de clases de marzo del 2020, junto a cada presidente comunal, previo a eso recorrimos cada pueblo, cada ciudad, y en marzo del 2020 todas las chicas y los chicos que terminaron la primaria van a estar sentados en su banco de la escuela secundaria. Los chicos y las chicas en la escuela, aprendiendo, con igualdad de oportunidades. Vivan donde vivan. La secundaria es obligatoria, pero uno de cada 10 en la Argentina no la empieza y Santa Fe no es la excepción. Muchos menos, lamentablemente, no la terminan. Pero si nosotros acompañamos ese tránsito de la primaria, la secundaria, también van a permanecer. Y si le damos apoyo, venimos de la escuela técnica recién acompañándolo al senador, con un aporte a la que ha definido la terminología en energías renovables. Es allí donde uno ve el entusiasmo de directivos, de docentes. Eso es lo que hay que transmitirle a cada uno de los chicos en cada escuela. Eso los va a motivar, eso nos va a dar la permanencia. Y nos va a distinguir porque junto a cada docente, junto a cada comunidad educativa, Santa Fe va a ser la provincia que tenga la mayor cantidad de alumnos que termine la escuela secundaria. Las provincias, las regiones que se van a destacar en el mundo, que van a tener más calidad de vida, son aquellas que forman mejor a su gente y acumulan más conocimiento. Santa Fe tiene que ser una de ellas. Y el Estado tiene que estar presente para que eso pase. Sin duda. Sin duda a la duda. Bueno, ¿cuáles son los ejes básicos de la campaña? ¿Hablamos de seguridad? ¿Hablamos de la industria? Seguridad, decisión prioritaria, apoyo a la producción. Y a la generación de empleo. Y la base, como escuchabas, es la educación. En el tema de seguridad, las recorridas que nos dan, es lo que ha unificado el pensamiento y la preocupación de los santafesinos. O sea, perdió seguridad por el crecimiento del delito, por el crecimiento del narcotráfico, y también se perdió seguridad en la economía familiar. El sueldo no alcanza, las tarifas van por las nubes, la preocupación de las familias por el empleo, es una discusión en cada mesa familiar. Allí la preocupación de cómo llegamos al fin de mes, qué va a pasar con los chicos, podrán seguir estudiando, conseguirán un trabajo. Cuando hay incertidumbre, la política tiene que devolver certeza. Y fundamentalmente esperanza. Y nosotros estamos convencidos que esta provincia va a andar mejor. Va a haber una provincia más segura, porque vamos a tener una política de seguridad muy diferente. Yo sí voy a conducir a la policía. Una policía profesionalizada, equipada, bien entrenada y mejor remunerada. Hay que restablecer la jerarquía policial, un jefe de policía, 19 jefes de unidades regionales, restablecer la carrera. Como era entonces, ¿no? Restablecer la carrera, oficiales y suboficiales. Allí vamos a empezar a cambiar, fundamentalmente porque vamos a respaldar a la fuerza policial. A la fuerza policial que siente el uniforme, que tiene vocación de servicio, y clara línea divisoria, los delincuentes afuera. Es la única forma que se pueda restablecer la confianza de la ciudadanía en su fuerza. Ahí va a haber que priorizar, allí va a haber que asignar recursos, y después el Estado también tiene que volver a los lugares donde se fue. Allí, donde con todo el poder de la educación, de la salud, de la generación de oficios, de la recreación, del deporte, está generando una acción de prevención. Allí, donde todos en la escuela, allí donde aprendiendo oficios para una salida laboral, acercarlos al primer empleo, y además teniendo una tarea muy fuerte con cada uno de los clubes, con cada uno de los clubes de barrio, para no solamente generar actividades y mejora de infraestructuras, sino para que ellos sean el cobijo de muchos chicos y de muchas chicas que están volcándose al deporte, y hay que generar allí una acción de prevención. No tenemos en la provincia un programa de prevención de adicciones, y no tenemos un acompañamiento fuerte de las actividades deportivas. Allí tenemos el 80% del éxito de un programa de prevención. Bueno, esto lo venís planteando de la campaña anterior. Sin duda. No sé si no se entendió o la gente no lo terminó de escuchar a Perotti en ese momento. Lo vamos a sumar a la charla a Rubén Sauro, que acaba de llegar, así que aquí lo tenemos para que se sume a la charla. Compañero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un gusto, senador Perotti. Un gusto, senador Armando. Bueno, la pregunta es, Omar, usted con la experiencia que tiene en el tema de empleo, producción, el tema de las economías regionales, y cómo lograr que no haya migración interna. Porque el pueblo, usted bien lo dice siempre, que cuando cierra una fábrica o una empresa, se convierten en pueblos fantasmas, y termina esa gente en el Gran Santa Fe, o en el Gran Rosario, en asentamientos irregulares. ¿Esto tiene previsto plantearlo en su campaña? Lo estamos planteando, y lo estamos planteando, primero porque tenemos un mensaje único. Nosotros no tenemos un mensaje para las PASO, uno para los propios, otro para el resto de los santavecinos. Nosotros le hablamos a todos los santavecinos. Y en el norte de la provincia, que es donde hay que realizar inversiones importantes, porque allí es donde hay que arraigar a nuestra gente, lo decimos siempre. Y lo decimos también aquí, cerca de Rosario, en Santa Fe, porque una buena noticia de emprendimientos en el norte, de infraestructura en el norte, de arraigo de las familias en el norte de la provincia, es una muy buena noticia para Santa Fe, y es una muy buena noticia para Rosario. Es familias que no llegan sin nada, buscando otra expectativa, y que normalmente generan mayores preocupaciones en las grandes ciudades. Esa es una buena noticia que vamos a invertir en el norte. El norte tiene mucho potencial. Necesita acompañamiento en infraestructura productiva. Necesita resguardo con obras que defiendan toda esa zona de producción frente a los factores climáticos. El riesgo cero no existe, pero que no haya obras genera mucho daño. En esta provincia hay que agrandar la torta, hay que generar más riqueza. Como mínimo, no hay que perderla. Y en las inundaciones perdemos mucho por falta de obras. Ahora, ¿por qué algunos empresarios que nos hemos encontrado con usted, muchas muestras del campo, de la metalmecánica, ¿por qué muchos empresarios dicen que Santa Fe es una provincia cara? Que tienen que emigrar a otras provincias porque acá están los sellos, incluso no tienen infraestructura, no hay rutas. Claro, no hay electrificación rural, el gas, el agua, todo lo que tiene que ver con lo que necesita un empresario para poder desarrollarse, no lo consigue a buen precio en Santa Fe. Ejemplo, San Luis, por ejemplo. Sumaste una secuencia de ítems que están arriba. El senador Traferri hablaba de un tema que quieren resolver y hay que resolver, el tema del costo adicional que tenemos de las ART en la provincia de Santa Fe. Pero todas estas cosas a veces pasan porque creemos que hay un sector productivo que es rico y que genera riqueza permanentemente y no hay que prestarle atención. Está al límite su capacidad de pago de tarifa, ha sobrepasado en muchos y los ha dejado fuera de competencia. Está al límite la posibilidad de seguir aumentándole los impuestos sin guardar relación con la actividad productiva. Entonces, necesitamos un Estado provincial que comprenda que ese sector es el que genera riqueza. Si no generamos riqueza, no generamos empleo. Si no generamos riqueza, no tenemos recursos para buenas políticas de seguridad, de salud y de educación. Por lo cual, el respaldo tiene que estar allí, la prioridad y la mirada tiene que estar allí. Este no es un sector que arranca por sí solo y el Estado se desentiende y mira para otro lado y toma los recursos para ver cómo arregla algo, cómo tal cosa y demás. Hay que estar a la par de aquí porque es la mejor y la forma más genuina de generar empleo y es la forma más genuina de generar riqueza en la provincia. Nosotros tenemos potencial para ser una provincia rica, pero no hemos llevado al máximo de sus posibilidades. Cuando uno la recorre, ¿qué ve? Una provincia adormecida. Hay que despertar a Santa Fe. Santa Fe es un gigante dormido y lo tenemos que poner de pie. Movilizar las energías de cada santafesino. Hay gente muy valiosa en el sector agropecuario, en el sector industrial, en las pymes, en el sector comercial y el sector de servicios. Realmente, cada uno de ellos tiene que sentir que el Estado está preocupado porque le vaya bien. Si le va bien, significa que gana plata. Si gana plata, puede pagar salarios. Si gana salarios, tenemos la posibilidad de tener empleo. Y allí la sociedad se arma de otra manera. Ese trabajador puede llegar a su casa con el orgullo de traer la comida para sus hijos, de saber que les puede dar salud y que les puede dar educación. Eso es fundamental. Y a eso hay que darle seguridad. La gente quiere, vaya el pedido que hace, tener un trabajo y vivir en paz. ¿Cómo no vamos a poner ese piso básico, elemental, que cada familia santafesina quiere?